Yo estaba mirando las redes que están muy calenticas, muy bueno. Estoy contenta con la reacción de las madres cubanas que se están sumando a la directa de Amelia y estamos muy contentas con los resultados que están teniendo las redes con esta directa. Y solamente quería darle mis respetos a la muchacha porque es bien valiente y sabe expresarse muy bien, aunque todos no tenemos el mismo vocabulario, yo estoy súper contentísima con los resultados de la directa de ella. Solamente quería decir que estén muy atentos a los últimos acontecimientos, a las últimas noticias que puedan pasar con ella porque debemos apoyar a todas esas madres que están surgiendo, que están llenándose de ese valor que nos falta a muchos cubanos para explotar, para reventar de una buena vez porque es duro lo que estamos viviendo los cubanos aquí y ver que se filtran fiestas donde están estas personitas que son los encargados de dirigir este país que nos tienen muertos de hambre, que nos tienen sedientos, que nos tienen arrastrados, nos tienen humillados de malas maneras en este país y nos están maltratando de tal manera que ya están todas las madres en su punto de ebullición, en su punto de ebullición, porque es terrible la situación que se vive en Cuba y que es inaceptable, es inaceptable. Entonces, nada, yo quería decir que Amelia tiene todo mi apoyo y yo sé que el apoyo de muchas madres cubanas que yo sé que se van a seguir sumando, sé que van a seguir saliendo muchas más a las redes. Esto tiene que hacerse viral, esto tiene que seguir, esto tiene que continuar, tiene que sumarse más personas. Ya el mundo entero sabe que ya la dictadura es rechazada por todos los cubanos. Ya les digo, están súper calientes las redes, están súper calientes. Yo espero que todo un 11J, yo espero un 11J, lo espero, lo deseo, lo ansío, porque la situación de nosotros las madres cubanas es inaguantable, ya no se puede más. Estaba mirando también una directa de Katie Méndez, tiene su vedita en las condiciones que la tiene y no tiene ni comida, la beba pidiendo comida. Es duro, es triste, esto es inaguantable, no se puede, no se puede. Yo invité solamente a 50 personas porque el video no me deja compartirlo con más. Ya huele a 11J, my ideas, ya huele a 11J porque ya esto es inaceptable, ya esto no se aguanta más. Yo me erizo, me erizo y no quiero alterarme porque cuando la Marrero se altera, suelta por su boca, horrores, horrores. Y solamente quiero, mira, estar tranquila porque tengo la esperanza y la fe que un 11J vuelve, pero vuelve sin retroceso, vuelve para, para ya, para no un macho atrás. Tenemos que darle para adelante porque ya esto es inaceptable. Estamos mirando en las redes que Díaz Canel muy festón, muy cómelón, muy todas esas personas bailando, gozando, comiendo, tomando, derrochando, mientras el pueblo cubano sufre, mientras las madres cubanas sufren, mientras no tenemos leche, mientras no tenemos comida, no tenemos pan, no tenemos medicamentos, no tenemos absolutamente nada. Y esto es triste, triste. Veo mujeres ahí, vi una o dos diciendo que por el entorno que se ve, no parece que somos personas que pasamos hambre, que no parecemos personas que pasamos miserias y necesidades. Oye, porque tengamos un pelo, porque tengamos un, no sé, porque venga una cortina, no significa que tengamos comida, digamos alimento, porque esto empezó a reciar desde un tiempo para acá del reordenamiento económico. Nos puso la soga al cuello a todas las madres cubanas. Y esto no se puede permitir. Y yo exhorto, sí, a todas esas madres que tienen tres hijos y más y uno. Necesitamos comida, necesitamos cambio, necesitamos que nos atiendan, necesitamos ser escuchadas, necesitamos vivir. Nosotros queremos vivir y queremos que nuestras familias vivan y queremos prosperidad, queremos valernos de nosotros mismos, queremos valernos de nosotros mismos. Porque estamos viviendo en este país de la ayuda que nos están dando desde el exilio. Porque si no nos hubiéramos muerto de hambre hace mucho tiempo, nos hubiéramos muerto de hambre. Ok, entonces pues nada, compartan mi directa. Muy bien, por Amelia, ojo con la situación de Amelia porque tuvo una repercusión súper tremenda en las redes y eso es bueno, eso es súper bueno. Mi apoyo para ella, la Marrero por aquí, sus palabras súper tremendas, súper buenísimas. Yo un poquito más agresiva, un poquito más malabrada, pero igual no me interesa. Es para arriba de los panchos, es para arriba de los panchos. Tiro para arriba de los panchos, a como sea, con palabras bonitas, rebocadas, como sea, pero tiro para arriba de los panchos. No podemos más con esta situación. Las madres cubanas somos las que más sufrimos de esta situación. No se puede, no se puede. Si tenemos que salir para las calles con nuestros hijos, vamos a hacerlo. Y entonces si la dictadura nos quiere golpear, nos quiere apresar, nos quiere tirar a nosotros y a nuestros hijos, entonces ese va a ser su problema. Pero es lo que está incitando como nos está llevando. Nos está llevando, nos tiene contra la pared, tiene a las madres cubanas contra la pared. La situación económica cada vez mucho peor. Y las madres cubanas sufren. Ver a sus hijitos que piden comida y no tenemos que darle. Es así, es así. Entonces nada, buenas noches y ya saben, necesitamos muchas Amelias. Necesitamos muchas Amelias. Así que nada, bendiciones mi gente y compártanme directa. Yo, verdad que me, sabes que estaba mirando en las redes, que hay pocos hombres que se han sumado al apoyo a Amelias, al apoyo a la Marrero, al apoyo a muchas de las que salen. Menas Rubio es una señora que hoy es súper durísimo para arriba de la dictadura. Ketty Mendes, son mujeres que realmente son súper valientes. Mi respeto para todas ellas. Lo que necesitamos como que unión. Necesitamos que, porque la mayoría de nosotras somos de Cuba, pero no nos conocemos. Y entonces lo que necesitan es fuerza, fuerza, señores. Fuerza y unión. Ellos no pueden más que nosotros. No nos van a matar. No nos van a exterminar. No nos van a exterminar. Porque somos muchas madres. Y entonces estaba exhortando también por aquí, óigame los hombres, pónganse los pantalones. Pónganse los pantalones también. ¿Sabes por qué? Porque ellos también tienen la responsabilidad de llevar comida a las casas. Que no pueden. Pueden trabajar, pueden hacer de todo, pero no lo pueden hacer. No logran llevar comida por los precios, por la pérdida de todo en los mercados. Y también tienen que ponerse los pantalones. Nosotros las mujeres llevamos pantalones hace mucho tiempo. Pero necesitamos también apoyo y fuerza. ¿Ok? Y ya les digo, este mensaje es para Díaz Canel. Díaz Canel, estás apretando demasiado la tuerca. Y acuérdate que las madres cubanas ya están haciéndose presentes. ¿Ok? Ya se están haciendo presentes las madres cubanas. Esto es insostenible. Patria y vida, patria y libertad. Y las madres, mi respeto para todas ellas, todas las que se han pronunciado a favor de Amelia. Y ojo, ojo con las redes. Y entonces estamos por aquí. Solamente eso quería decirle. Estamos puestas, estamos observándolo todo, aunque a veces nos quedamos un tantito calladitas. Pero solamente estamos mirando todo lo que acontece. Y veo fuego, veo fuego en las redes. Veo fuego y se acerca un once. Atento, atento porque es lo que más ansía a los cubanos. Eso es lo que más ansiamos. Necesitamos cambiar esto porque ya esto es terrible y no nos van a exterminar. Somos las madres cubanas las que sufrimos y no nos van a exterminar. Ojo, bendiciones, bendiciones por acá. Y nada, las dejo y felicidades, Amelia. Eres todo un acontecimiento.